En celebración al Día Mundial del Medio Ambiente, nuestro buen gobierno desde el Marena realizó un ameno encuentro con diplomáticos acreditados en nuestro país, alcaldes e instituciones del buen gobierno. Estamos el día de hoy haciendo una vez más ese gesto de amor a nuestra madre tierra, a nuestros recursos naturales y que mejor en un lugar donde tenemos nuestra área protegida, el Parque Nacional Volcán Masaya con una diversidad ecosistémica increíble de plantas y no se digan de animales. El día de hoy estamos haciendo un gesto de reforestación como parte de la conservación de nuestros bosques del trópico seco con especies nativas, por supuesto, nuestro madroño y nuestra flor nacional saco en joche. Durante el encuentro realizado esta mañana en el Parque Nacional Volcán Masaya, el doctor Polosky, ministro asesor de políticas públicas, presentó los avances de nuestro país en la gestión ambiental y los compromisos internacionales para evitar la degradación y deforestación de nuestros bosques. Los embajadores y alcaldes realizaron un recorrido por el Museo del Parque Nacional Volcán Masaya, posteriormente se trasladaron al sendero El Comalito, en donde realizaron una jornada de reforestación con la especie de saco en joche y finalizaron la conmemoración de este día especial para Nicaragua con la visita a la Plaza Oviedo. Definitivamente, hoy hemos, en muestra, en respeto a la madre naturaleza, hemos sembrado árbol que es sembrar vida. Yo creo que es lo que tenemos que hacer nuestros países, unirnos en función del tema. Como hablábamos anteriormente, el comandante Fidel, siempre previsor en todo esto, alertaba hace muchísimos años del peligro que corre nuestro planeta, de desaparecer incluso la especie humana, ante tanta degradación del medio ambiente, la irracionalidad en el uso de los recursos naturales. Y yo creo que se impone la necesidad de hacer un llamado siempre en ese ambiente para protegernos a la madre naturaleza. Entonces, yo creo que desde Nicaragua, en este lugar fantástico que es el Parque Nacional Volcán Masaya, rodeado de naturaleza, de la flora, de la fauna, poder homenajear y celebrar ese día, yo creo que tiene un significado especial, no solo para Nicaragua, sino para todos los países del planeta. Para nosotros es sumamente importante este día, porque consideramos que nosotros tenemos una sola nave espacial, como dice nuestro amigo Walter Martínez, una sola nave espacial y se llama Planeta Tierra. Y para nosotros es muy importante preservarlo, conservarlo y dárselo en herencia a las generaciones venideras. Las entrevistas, el compartir con nuestra gente nicaragüense y con nuestros compañeros de otros países ha sido muy importante también, porque eso nos da una visión de cómo todos los seres humanos debemos preservar nuestra naturaleza y, como lo repito, nuestro planeta Tierra, que es nuestra única nave espacial. Oficina de Comunicación Marena